Música Hola a todos, otra vez estamos en Frikis y Cámaras y hoy vamos a hacer una decoración para una tarta de la carta de Hearthstone, que aquí tenemos lo vamos a hacer de la siguiente forma en una tarta cubierta de nata vamos a dibujar con chocolate los bordes y eso lo rellenaremos con gelatina neutra pintada de distintos colores para ello tengo 4 hojas de gelatina 150 de agua y 200 de azúcar y de chocolate el que requiráis porque es diferente según lo que queráis hacer para esto yo estoy usando unos 150 de chocolate pero podéis usar más si vais a hacer más detalles o otro tipo de decoración así que vamos a empezar derritiendo el chocolate vamos a calentar nuestro chocolate en el microondas en la temperatura de descongelación y se hará en 3 partes y así no se nos quemará ya tenemos nuestro chocolate fundido ahora vamos a poner nuestra plantilla por debajo de un papel vegetal vamos a llenar un cornet con nuestro chocolate los cornets tenéis como hacerlos en este vídeo de aquí ya tenemos nuestra plantilla hecha podríamos haberla hecho directamente sobre la nata si la verdad es que se os da bien dibujar pero si no se os da bien dibujar lo ideal sería hacerlo con una plantilla congelarlo, luego sacarlo e ir poniéndolo sobre la tarta de tal modo que luego las partes que se hayan roto repasarlas otra vez con el chocolate y ya rellenarlo de la gelatina neutra ahora vamos a hacer la gelatina neutra primero vamos a hidratar la gelatina en agua fría y mientras se hidrata vamos a calentar el agua y el azúcar tiene que llegar a 105 grados ahora vamos a esperar a que descienda a 60 grados para poder echarle la gelatina así no perderá su poder gelificante una vez lo tengamos así dejaremos que enfríe más la temperatura y ya lo colorearemos y podemos dibujar en nuestra tarta hemos distribuido la gelatina neutra en distintos recipientes según la cantidad que vayamos a usar del que menos vamos a usar es de azul clarito por tanto he puesto poco ahora vamos a tintar las distintas gelatinas neutras vamos a comenzar con la azul hay que recordar que de estos colorantes hay que usar muy poca cantidad ya que tintan mucho ahora ya tenemos pintada nuestra gelatina neutra la vamos a poner en nuestros corneles sin llegar a tope y rellenaremos y rellenaremos y rellenaremos Y ya tenemos nuestra carta de Hurston pintada. Recordad que esto va encima de la tarta. Una vez ya habéis hecho el chocolate, está solidificado, lo pasaréis con una espátula encima de la tarta rectangular y pasaréis otra vez el chocolate para que quede totalmente homogéneo. Una vez ahí se pintará con el fondo blanco que resaltará los colores. Y nada, si tenéis cualquier duda o sugerencia podéis decirnoslo aquí en Youtube, en Facebook o Twitter. Gracias por ver el video.